Hola amigos muy buenas noches el vídeo tutorial de hoy va a ser replicar la imagen que vemos aquí en pantalla que es un mecano que básicamente está compuesto por chip metal todo lo que sea perno tuerca y estas ruedas que son una pieza plástica que está compuesta por una llanta y un neumático nosotros vamos a hacerlo de un solo componente acá hay un manubrio seguramente trabajado por el proceso de inyección también nosotros la vamos a hacer en un chip metal y para ello vamos a empezar a trabajar desde cero vamos a ir a nuestro data panel acá estamos en la carpeta de proyecto de juguetes vamos a crear una nueva carpeta que la vamos a llamar tractor mecano con 12 ya que es el en la marca comercial de este juguete esta carpeta la vamos a abrir obviamente no hay nada dentro porque no hemos guardado nada lo primero vamos a hacer un 6 lo vamos a llamar tractor ahí está la ruta ok automáticamente se genera un vídeo obviamente se va a ver vacío y cuando deje de girar la ruedita vamos a empezar a trabajar lo primero que vamos a hacer bueno lo primero es activar el espacio de trabajo de chip metal entonces aquí está chip metal acá se pueden ver que la herramienta ya cambiaron esto lo vamos a cerrar momentáneamente lo segundo sabemos que aquí en este espacio trabajo vamos a unir todos los componentes que conforman este juguete lo segundo vamos a colocar algunas restricciones acá el juguete vamos a agrandar esto un poquitito las perforaciones la vamos a hacer de unos 4 milímetros de diámetro la distancia entre cada perforación o sea de centro a centro van a ser 10 milímetros y la chapa de espesor va a ser 0.5 ahora fusión 360 cuando nosotros trabajamos chip metal ese 0.5 viene por defecto independiente si es aluminio acero bronce cobre etcétera entonces más que nada hay que preocupar de hacer un buen sketch o boceto para posteriormente darle un volumen 3d entonces vamos a hacer esta placa que está acá esta placa la más grande que es de color azul vamos a empezar desde cero ya sabemos entonces vamos a un crear un sketch siempre chip metal vamos antes de crear la pieza como son componentes siempre se debe empezar en chip metal con el componente entonces botón derecho nuevo componente ahí está el nombre componente 1 de 1 un sketch vamos a dibujar el perfil no cierto el perfil de esta de esta pieza mirándolo desde arriba entonces vamos a dibujar una pieza así y tenemos nuestra pieza en esta medida que está acá la vamos a dejar en 10 milímetros y esta de acá la vamos a dejar en 20 ahora porque 10 y porque 20 es que si uno ve el dibujo acá tenemos 10 la distancia acá hay 5 y 5 tenemos 20 de 5 dando la vuelta al eje de este perno obviamente tenemos 10 no cierto 5 aquí 5 acá tenemos 10 y por eso estamos dando estas medidas ahora si nosotros vemos el largo de la pieza el largo que sería entre comillas la extrusión que vamos a realizar tenemos 10 10 20 más 5 y 5 hacen 30 entonces vamos de nuevo a nuestro a nuestro modelo por eso coloqué esas medidas ahora estamos chip metal terminamos el sketch tenemos que dar un volumen pero no es un volumen a través de una extrusión como sería un modelo 3d clásico si no vamos a ocupar la herramienta de flanje y ahí se puede ver lo que se puede hacer con esta herramienta entonces marcamos el perfil de aquí dice que es a 0 en milímetros por defecto ya sabemos que 0,5 entonces nosotros damos una altura en este caso van a ser 30 ahora lo importante que aparece acá que si nosotros colocamos la pieza vista desde arriba la podemos girar acá el dibujo que nosotros realizamos fue este que está con celeste ahí está la horizontal la vertical tenemos 3 opciones para generar el espesor entonces aquí espesor cuando es side 1 es hacia afuera el espesor lado 2 por ejemplo es hacia adentro y simétrico el espesor se comparte uno podría utilizar cualquiera de estas alternativas recomiendo cualquiera de las dos esa por ejemplo hacia afuera o esa entonces si nosotros dibujamos acá obviamente hay que considerar esta distancia que está acá entonces yo voy a dibujar por fuera y estaría listo hacemos un ok y ahí estaría nuestra pieza se fijan en 3d que es un chip metal de hecho se sabe que es chip metal porque el icono que aparece acá a diferencia de un modelo 3d es una pieza doblada recuerden si fuese un modelo 3d estándar aparecería un cubo entonces esa es la diferencia ahora acá aparece un cubo agrupado porque estoy dentro voy a crear un ensamble automáticamente lo piensa así fusión voy a crear un ensamble de varios componentes esto lo vamos a guardar y faltaría ahora generar las perforaciones lo primero vamos a estirar esta pieza como si fuese una chapa estirada como como si la trazamos primero entonces vamos a crear un anfol que significa primero colocar en este caso una cara estacionaria o fija en el espacio en este caso va a ser esta y automáticamente marca dos dos mascas verdes que significa donde está la curva de esta pieza que ya está plegada recomiendo ocupar esta alternativa que automáticamente va a estirar esta pieza entonces hacemos un ok de ahí se puede ver la placa mirada de arriba obviamente estirada necesitamos ahora hacer las perforaciones entonces vamos a verlo aquí en back vamos a crear una perforación con la letra c sobre esa cara yo voy a colocar una medida cualquiera con la letra de dimensión vamos a colocar cuatro milímetros de diámetro y la distancia del borde acá son cinco entonces ahí tenemos la primera perforación ahora necesitamos repetir esto obviamente hacia la derecha y hacia la izquierda entonces ocupamos el patrón rectangular que está acá siempre en sketch marcamos la circunferencia aparecen dos flechas una que está en celeste que es a la derecha y una que está en blanco que es a la izquierda si nosotros movemos la flecha hacia la derecha aparecen por defecto tres perforaciones que son las que están acá entonces vamos a colocar que son tres y acá hay dos opciones que la distancia que estoy marcando aquí esa es la distancia son 17,6 o también yo podría colocar el espaciado que la distancia entre centro de cada perforación nosotros vamos a colocar 10 entonces ahí se ve la distancia y hacia arriba también debemos ser lo mismo 3 aquí está en y no cierto y acá tiene que ser 10 entonces si yo genero el ok vamos a una cota de inspección de centro circunferencia a centro hay 10 lo que es correcto vamos a hacer otra cota y aquí tenemos 10 ok la cota que debería estar acá fíjate dice 5,131 esto pasa por el doblez que estamos marcando acá si yo coloco en este instante 5 se corre todo el espectro vamos a verificarlo letra D de aquí al borde dice 4.3 de aquí 4.6 entonces se fijan hay un detalle que siempre hay que manejar no son 30 en cuanto a altura vamos a un control z ahí ya volvemos al inicio ahora el 5.1 básicamente es depreciable la medida del 0.1 lo vamos a dejar ahí vamos a ver cuánto está la medida acá abajo y aquí hay un 5 se fijan claro vamos a ver si acá está correcto letra D 5 o sea esta es la única medida que estaría entre comillas desfasada pero es depreciable esa medida ahora tenemos que copiar esta este patrón de circunferencia en columna hacia la izquierda ocupamos la misma herramienta de patrón rectangular marco esa circunferencia y las dos de arriba la flecha hacia la izquierda y aquí serían menos 10 ok voy a verificar esta medida esta medida debería ser igual acá entonces perfecto es igual se fijan entonces ya existe una simetría que es bueno ahora que tenemos listo esto termino el sketch aquí ya entramos a la parte de perforar ahora perforar se hace con electro con la extrusión marco la circunferencia yo que yo quisiese perforar y esto depende obviamente la cantidad de geometría que se va a ocupar esta herramienta siempre acá cortar la flecha es hacia abajo cuando aparezca esta marca rosada no cierto en la extensión del corte giramos un ok y ahí estaría la placa perforada ahora una vez que la placa está perforada lo que podríamos hacer es obviamente la punta redondearla entonces vamos al filet con la letra F yo no sé si se podrá hacer todo un filet ahí parece que no porque también estaría redondeando los bordes entonces es con la letra F seleccionamos un borde un extremo perdón una punta y acá la última y con la flecha o el vector se fijan mira ahí obviamente mucho deberíamos colocar aquí 5 entonces se puede ver que ya la la arista no cierto los vértices ya perdón los vértices ya están redondeados y generamos un ok tenemos la pieza lista extendida con todas las medidas que necesitamos para obviamente replicar la pieza azul que está acá ahora una vez que está extendida tenemos que volver al módulo 3D reforface y ahí estaría nuestra pieza pero para terminar cualquier pieza que esté en chain metal necesitamos crear el patrón de corte que este patrón teniendo la pieza extendida tiene que ser pasada a un plano técnico para poder acotarlo entonces acá está el patrón de corte lo extendemos siempre una una cara de de estacionaria ok y ahí estaría el patrón de corte el acá lo importante que se distinguen tres tipos de línea una muy tupida que son los extremos que es el justo donde está el límite entre la parte recta y la curva de esta figura y la parte que está acá que es raya punto raya significa que es justo el punto donde voy a hacer presión para que la pieza se doble seguramente una machina con una prensa un cabezal a tantas libras no es cierto para que esto se curve perfectamente una vez teniendo esto por cada pieza de chain metal que tengamos de nuestro tractor salimos del patrón de corte y ya la pieza estaría lista ahora faltaría adornarla o maquillarla con la letra A de apariencia independiente de lo que aparece acá esta pieza está hecha en acero 0,5 milímetros de espesor yo podría colocar apariencia de plástico más que nada es para colocar el color y distinguirla yo si quiero coloco un verde el verde lo tiro acá o directamente hacia acá da lo mismo ahora este rojo que está acá que es bastante bonito si yo lo llevo a un plano técnico seguramente es demasiado oscuro cuando yo quisiera arrojar una cota o alguna marca de simetría doble clic sobre el color y yo podría jugar con estos tonos estos colores que están en la barra superior y ya lo podría cambiar según el color que yo estime conveniente entonces lo voy a mojar aquí en en turquesa o algo parecido un poquito hacia arriba más claro un down ya ahí estaría el color que está acá obviamente se actualiza se actualiza perdón en este slot que está acá esto si yo abro mi panel aparece la pieza al último guardado o la última versión que fue a las 7.46.04 pm son las 7.54 entonces creamos un save ok y ahí se va a actualizar entonces eh aquí diría cambiar la hora y ahí estaría la pieza lista esta es la primera pieza de nuestro tractor aunque todavía no le colocamos un nombre en respectivo le vamos a colocar placa no sé 5 por 3 ok otro save para que se guarde el nombre y ahí estaría nuestra primera pieza del mecano tenemos nuestra pieza doblada y vamos a la fotografía del mecano bueno aquí hay que tomar una decisión primero qué pieza va a quedar fija en el espacio obviamente este dibujo lo dice más que claro entonces esta pieza vamos a fijar al espacio con ground entonces cuando se fija la pieza esto lo vamos a cerrar se ve ahí eh muy pequeño eh el icono de chip metal y un pequeño pinch no sé o clavo no sé como quieran llamarlo significa que la pieza no se mueve y eso es bueno porque esta es la pieza padre por decirlo de alguna forma y sobre esta pieza vamos a ir encajando los otros componentes eh ahora vamos a vamos vamos a trabajar con los arrajes vamos a buscar un un perno con su respectiva tuerca ahí está ahí tenemos nuestro nuestro catálogo detalle el producto y veamos qué pasa 14 bueno tiene esa curva no me gustaba mucho pero bueno lo voy a dejar ahora ahora eh vamos a ver qué pasa j de ese borde ahí rígido entra muy justo esa pieza se fijan ni siquiera da un aire ahí y ahora vamos a insertar ahí está fíjense que esto reconoce al tiro que no es una chapa metálica obvio es un componente sólido y aquí está el icono ahí lo que yo decía anteriormente y aquí está ese número que ustedes ven acá es el número del catálogo de mac master entonces ustedes lo buscan por internet y van a bajar el mismo modelo ahora encontremos nuestra tuerca acá acá este objeto o esta imagen es el ensamble de todo nuestro tractor pero importante es es sacar las piezas aparte ejemplo mira botón derecho site copiadas así se llama placa 5x3 tractor v5 parece nombre de avión esto supersónico hacemos un save y acá se va a actualizar entonces por cada componente nuevo que hagamos lo vamos a hacer del mismo proceso entonces el perno la tuerca botón derecho no sé si se podrá hacer inmediatamente todo site copi no parece que no por un uno por uno entonces vamos con esta site copiadas save botón derecho site copiadas save entonces tuerca y perno ahí estaría las dos cosas ahí se ve en la no mezclatura y ahí se va a actualizar el molito hacemos un reflex si quieren bien ahora lo que podríamos hacer sería hacer la pieza que está acá que es una L es una L obviamente va a poder meter la tuerca ahí vamos a hacer una L que tiene dos perforaciones entonces yo voy a colocar lo que llevamos de frente vamos a sacar una medida que sería de aquí a acá entonces ahí dice que son 10 milímetros ok vamos a crear un nuevo componente mira no se quiso actualizar esto vamos a hacer un refresh a ver si lo da ahí está nuestra nuestra querida tuerca eh vamos a hacer un nuevo componente no es cierto este componente eh pieza L que tiene dos perforaciones vamos a crearlo en este plano y vamos a trazar con la letra L obviamente de aquí acá aunque yo lo podría dejar afuera da lo mismo es una referencia que estoy teniendo y aquí arriba entonces aquí que medida tendría que tener esto 10 obvio ahora porque está entre paréntesis porque depende de la figura 3D que teníamos y acá lo copiamos ok bien terminamos el sketch creamos un flange ahí está la figura entonces lo vamos a colocar de frente a ver qué pasa aquí obviamente estoy cometiendo un error porque no lo daría no lo daría el espesor fíjense ahí está el espesor de la pieza primaria y este la L entonces hacia adentro por eso es bueno tener referencia otra pieza ok ahora no sé cuánto fue el largo que le puse a ver vamos a medir no esto tiene que ser obviamente 10 milímetros entonces acá fíjense estamos activados esto lo vamos a cerrar tenemos activada esta pieza que estamos construyendo la cual está acá botón derecho editamos la operación aquí son 10 ok ahora recuerden tenemos que estirarla y el procedimiento el mismo que hicimos al principio ok activamos nuestro tractor ahora esta pieza va pegada a este costado con la letra J y aquí hacemos un flip y claro obviamente está cerrado entonces tenemos que con este guismo o este manipulador que está acá que está en un arco yo lo vamos a girar y vamos a colocar menos 180 grados ok entonces si fijan ahí quedó fija a pesar que nuestro tractor tiene una pequeña inclinación pero nosotros somos los diseñadores así que lo vamos a dejar en 90 grados ok ahora voy a oh aquí hay un error lo coloqué al revés está mal pero es bueno que pase esto porque como se cambia los vamos a unión lo abrimos y aquí se ven todo lo que hemos unido entonces el último la última unión si nosotros fijamos acá se prende este cuadrito esa que va a hacer una dentadura ahí lo vamos a eliminar y mira acá si lo colocamos de frente perfecto aunque la realidad no debería ser siempre hay una holgura de los materiales recuerden eso eh bien veamos si nuestro perno le hace acá vamos a regreso a ver métrico aquí hay dos a ver tres es muy a ver si m3 métrico métrico de 3 por 3 a ver métrico de 3 por 3 estaría muy a ver 4 salgamos salgamos de 3 a ver podría ser esto veamos veamos que pasa ojalá que nos dé si este lo va a dar perfecto vamos a ver si es cierto en realidad a ver hemos cometido ese error entonces j entonces hay que tener cuidado que las piezas no se topen j uy ok vamos a colocar el tiro vamos a una réplica inmediatamente esto para probar y para acá a 90 ok j ahí y la tuerca los dará creo que no busquemos una tuerca esto de repente demora el diseño pero bueno es parte de insertar más master nut tuerca métrica ok metric 3 y que tenemos acá win height esto es lo que nos sirve hey la altura como una tuerca chica entonces 1,8 y ocupemos esa es súper pequeña pero probemos que a ver qué pasa a ver si los da 1,8 a ver m305 el paso está bien coincide con nuestra nuestro perno ahí pequeño un save ok 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 vamos a ver cómo está esta cosa eh si pasamos esta no habría problema con lo demás porque se van a repetir jota flip y ahí está mira dio un aire entonces esta este este perno y esta tuerca nunca nos sirve ok copiamos entonces rápidamente acá eh un giro a 90 para facilitar rápidamente esto jota jota ok un save p la un pulgo les pero es ¿no? el la 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 Gracias. 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 Yo sé que, lo vamos a dejar de lado, yo sé que algo así, después, yo creo que la rueda delantera tendrá unos, yo creo que hay por unos 20 milímetros de diámetro exterior y la llanta, yo creo que unos 12 milímetros número par. Entonces tenemos 12, 12 milímetros la llanta y 20 milímetros el neumático. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, esta llanta, si tiene 12, yo creo que tiene unos aproximadamente unos 4 milímetros de ancho y el neumático un poquito más porque si uno ve la imagen sobresale de este elemento plástico central, se ve que sale. La estrategia, estas dos imágenes o estas dos, perdón, dos conferencias, yo las voy a transformar en constructiva y las voy a dejar como referencia solamente. Después una las podría eliminar si quisiese. De hecho, esto está aquí en Sketch, se fijan. Cuando yo no lo dibujo en ningún componente o parte de una carpeta del componente, este elemento que ha guardado en el origen del tractor, en este caso, en la parte de Sketch. Entonces uno puede ir tirando líneas, dibujando, entonces sirve de guía para poder trabajar de forma más rápida en este modelo. Lo voy a dejar ahí, después uno lo podría hacer desaparecer, incluso lo podría borrar. Entonces, lo que voy a hacer acá, voy a abrir una nueva pestaña, lo vamos a trabajar como modelo. Voy a abrirlo desde arriba, vamos a mirar esta llanta desde arriba. Vamos a hacer un diámetro de 12. Entonces, esto va a tener, yo creo unos, como dije, unos 4 milímetros de extrusión, o de altura, perdón. Ok, debe tener 4 milímetros de diámetro, lo cual es que va a pasar el perno, lo vamos a extruir. Me equivoqué. Después de esto tiene una serie de, que fíjate, tiene ahí exactamente donde va el perno, un rebaje. Vamos a tratar de hacer un rebaje muy sencillo. Quiero marcar dónde está el origen. Ahí está nuestro origen. Entonces, vamos a ocupar la herramienta de revolución, perdón, revolver. Más preciso. Por eso, vamos a crear un rectángulo justo en esa cara. Vamos a hacer un slice. Entonces, ahí tenemos nuestro neumático partido por la mitad. Una línea de ayuda. Por ejemplo, de aquí. Fíjense que acá no lo agarra. Entonces, uno lo que hace cuando tenemos un problema con la letra P, vamos a proyectar. Podríamos proyectar esa línea. Esa línea. Se fijan, se generan unos puntos automáticamente. Entonces, ahora en la línea de construcción. Ahí, se fijan. Ahora una L nuevamente para marcar el centro. Ok. De acá, un rectángulo central. Acá, el error que cometí, que automáticamente lo deja apunteado. Y es porque tenía marcada esta herramienta. Entonces, vamos a hacer un control Z más rápido para eliminar esto. O simplemente lo marcamos también. Y lo transformamos en línea constructiva. Distancia. Vamos a dejarlo. No sé, vamos a ver qué pasa aquí. Dejemos los dos. Muy grandes. Se fijan. O sea, esto es un milímetro aproximadamente. Y bien. Primero, terminamos el sketch. Ahora nos vamos a ir a revolución. Que está ahí. Revolver. Marcamos. Directamente el objeto. Entonces, lo podemos marcar acá también. A ver si lo da. Dice, Marker Profile. Yo lo voy a marcar entero. Selecciona el ángulo. El eje, perdón. Aquí el eje podría ser ese verde. Y ahí se ve en los rojos que estamos sacando material. Ok. Perfecto. Tenemos cuatro milímetros de altura. Entonces voy a hacer un plano paralelo a él. ¿Te fijan? Vamos a ver qué pasa. Vamos acá al origen. Podríamos buscar el plano. Entonces, en este caso sería el plano. Cancela. El plano. Perdón, acá. Ese plano. Lo vamos a dejar aquí. Right. Acá serían dos milímetros. Entonces tenemos un plano central. Y vamos a hacer un mirror. En este caso. Seleccionamos. La operación. Que es la revolución. El mirror. Que sería el plano medio que trazamos. Ok. Entonces ahí tendríamos la pieza por los dos lados. Perfecto. Tenemos nuestra llanta. Ahora vamos a hacer el neumático acá mismo. Incluso esto que está acá. Yo podría hacer un save. Y colocar llanta. Está en el tractor mecano. Ok. Lo voy a cerrar. Y acá en nuestro data panel. Ahí está nuestra llanta. Voy a terminar este sketch. Esta llanta. Que la hice como archivo aparte. La voy a insertar dentro del diseño. Entonces la segunda alternativa. La vamos a insertar acá. Ahí se va a empezar. Obviamente actualizar. Ahí va. Por aquí está la llanta. Se fijan. Vamos a ver que. Se la puedo ver de lado. Ok. Ahí está nuestra llanta. Bueno la llanta que está acá. La vamos a pintar. Vamos a ver si. Algo por ahí. Down. Perfecto. Ahí se actualiza. Vamos a grabar esto. Se va a actualizar ahí. Acá. Se actualiza todo lo que es el ensamble. Veamos que pasa. Bien. La llanta. Acá se fijan. Hay un detalle. Mira si lo colocamos de frente. Esto lo vamos a cerrar. La llanta yo no la puedo colocar pegada acá. Porque si yo diseño el neumático aquí. Va a lopar con todo esto. Entonces la llanta por lo menos. Debería estar acá. Aproximadamente. Claro. Si nosotros lo colocamos de frente. Vamos a colocar de lado mejor. Lo voy a colocar ahí. Manualmente. Fíjate. Yo por lo menos. Sería neumático por este alto. Esta llanta. Debería estar por acá. En el dibujo. No se ve que existe un espaciador. Seguramente lo hay. Vamos a colocar. Yo creo que una. Un perno más largo. Entonces. Vamos a sacar una medida aproximada. Que tenemos que colocar un perno. Hacia acá. Con la cabeza hacia acá. De acá. Perdón. La cabeza hacia acá. Y tiene que abarcar toda esta distancia. Entonces. Vamos a medir. De acá. A acá. Son 8 milímetros. Aproximadamente. De largo. Pero. Hay que sumar. Obviamente. Unos. 3 milímetros más. Para la tuerca. Y vamos a colocar. Una colilla por ahí. Unos 12 milímetros. Yo creo que estaría bien. Entonces. El perno. Que tiene que ser un M3. Debe tener como largo de cuerpo. Sería un M3 por 12. ¿No es cierto? Que nos serviría. Voy a cerrar esto. Voy a ubicar en Mac Master. Esta cosa. Vamos de nuevo. A este cuadro. Ah. Ah. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! El manubrio, que en este caso es una pieza plástica, entonces nosotros nos vamos a hacer de un cheat metal. Más que nada aquí voy a colocar una golilla, esta misma que está acá, esa golilla que está por acá abajo. Control C y B. Ahí la coloco por acá. J. ¡Gracias! 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 Bueno, la idea ahora es poder construir el neumático del tren, del tren, del стенón y del tren, del tren. delantero, ¿no es cierto?, de este tractor. Vamos a empezar desde cero entonces. Tengo bastantes piezas acá. El browser se ve que está bastante lleno, se fijan. Entonces vamos a crear otra pieza que se va a llamar neumático. Este neumático, la letra D delantero, aquí, ok. Entonces yo me voy a fiar de esta superficie, que es la llanta. Vamos a girar un poco esto. Letra C, hacia el centro. Ahí, si fijan. Y la llanta, o sea, el neumático yo creo que van a ser unos 20 milímetros de diámetro, ok. Lo vamos a extruir a menos 4, ya que estoy en la otra posición de la coordenada, ok. Ahí tenemos nuestra rueda, aunque acá la imagen de referencia tiene esa estría. Nosotros vamos a hacer una estría superficial acá. Entonces, vamos a hacer que esté sobre esta área. Este neumático, vamos a hacer un save nuevamente. Lo vamos a aislar con isolate, para que no moleste. Lo otro, cada componente, cuando uno trabaja, tiene su propio origen. Lo vamos a encender. Acá el origen no está en el centro de nuestro neumático. Está corrido porque no dibujé neumático como debería ser, pero en este caso no importa mucho, porque solamente es un modelado, no es una animación ni simulación. Entonces ahora, vamos a crear un plano offset. Da lo mismo la medida donde lo coloque. Siempre tiene que estar arriba de la superficie circular de nuestro neumático. Y vamos a crear, en este plano, este plano que ustedes ven es infinito. Yo podría dibujar acá, acá, donde uno quiera. Vamos a dibujar un slot, de modo que sea un, digamos, la huella de este neumático. Voy a presionar la tecla P para hacer alguna proyección geométrica. ¿Se fijan? Esos puntitos. Ok. Letra L. Vamos a trazar una línea aquí de referencia. Esa línea es constructiva. Otra línea acá, también constructiva. Estas son líneas de guía que estoy construyendo solamente. Ahí me marqué el centro, con su centro y también constructiva. Ok. Teniendo esa línea, no sé si están a 90 grados, voy a crear un slot. Vamos a ver qué tipo es, porque si yo lo marco acá. Si fijan, ahí tengo un slot. Va a ser 1,5. Ok. Enter. Ahora, el otro slot. Vamos a crear un slot primero de la primera huella. Terminó el sketch. Entonces, la idea es que esta figura geométrica se pueda proyectar sobre esta superficie. Lo que se proyecta va a ser solamente lo que toca en forma paralela, para decirlo de alguna forma. Entonces, nos vamos a Split Face. Marcamos la cara. En este caso, es esta superficie. Después, seleccionamos el Splitting Tool. O sea, en este caso, es el slot o cualquier geometría que esté cerrada o incluso abierta. Entonces, voy a marcar el slot. Ahí se ve una barra roja que se proyecta sobre esta superficie circular. Yo podría cortarla ahí si uno quisiese, pero más que nada, lo que importa es que podemos crear sobre el Split, sobre la superficie. Ok. Ahí está. ¿Se fijan? Ahora, se proyecta hacia los dos lados. Esta proyección, yo la podría suprimir. Entonces, solamente necesito una. Ahora, vamos a crear un... Tenemos que... Tenemos dos opciones. O le damos un volumen hacia arriba, o sea, sobre esta superficie o sacando material. Yo lo voy a hacer sacando material, pero no es con Strut, sino con Press Pool. Seleccionamos esa geometría hacia abajo. Yo creo que por ahí estaría bien. Coloqué, bueno, uno menos un milímetro. Ok. Lo otro, podríamos redondear esto con un filet acá. Una cosa pequeña, un 0.5 podría ser. Un 0.3 es mejor. Ok. Entonces, esta huella que estamos haciendo acá, bueno, que es bastante diferente a la que está acá. Eso es evidente. La vamos a copiar X veces, dejando suficiente espacio para colocar un slot opuesto que va a estar acá. Entonces, nos vamos a crear un patrón circular. Y acá debemos seleccionar... Tenemos la operación. Y en este caso sería... Lo vamos a hacer... A ver, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Patrón circular. Podría ser la cara. Ahí tenemos las caras. Y el eje sería ese. Entonces, ahí se puede ver que se está repitiendo, copiando tres veces. Lo vamos a aumentar esto. El espaciado que yo tenga aquí debe ser suficiente para contener la geometría opuesta. Yo creo que por ahí está bien, 12. Ok. Y ahí se genera nuestro... Nuestro sacado, nuestra estrida, no sé, de este tractor. Ahora, tenemos que hacer lo mismo al otro lado. Entonces, voy a crear nuevamente un plano paralelo. Recuerden, saliendo... Un sketch. Un sketch sobre... Perdón, me equivoqué. Un sketch sobre este plano. De nuevo con el slot. Vamos a una línea de referencia. Proyectando con la letra P. A ver si funciona esto. Bueno, el que nos está dando la verdad de magnitud tendría que ser ahí. Letra L. Ahora, esto de nuevo orden que es constructivo siempre. Y diría hasta este otro lado. Entonces, slot. Ojalá que nos salga bien esto. No, no recuerdo cuánto lo hicimos. Parece que fue 1,8. Ya, ok. Stop. Entonces, recuerden cómo era. Bueno, aquí está la medida. A ver. De... Vamos a decirlo... Perdón. Medida. 1,35. Entonces, dimensión acá. Con la letra I. 1,8. Obviamente está muy grande. Entonces, esa geometría la vamos a editar. Letra D. 1,3. 1,3. Enter. Ahí parece que está la cosa. No estoy muy seguro. Como está acá. A ver. 1,35. Entonces, doble clic. 1,35. Ok. Ahora sí. Esta geometría de proyección que está acá. La podemos suprimir. Para que no nos moleste. Delete. Delete. Ahí está. Hacemos lo mismo. Un split face. Superficie. El split tool sería de este slot. Que corte. Ok. Acá está el contrario. Esto lo vamos a suprimir. No nos sirve. Y ahora vamos al patrón circular. Yo lo hice por cara. Vamos a hacer lo mismo. Acá. No. Perdón. Acá deberíamos hacer el. Obviamente. El press pull. Que nosotros lo hicimos acá. Por aquí está el. El press pull. No recuerdo cuánto fue. Menos 1. Ok. Entonces. Q. Hacia abajo. Obviamente. Menos 1. Y después. Ocupamos. Un. Fillet. ¿De cuánto fue este? 0.3. Entonces. Fillet. Aquí. 0.3. Ok. Bien. Eh. Tenemos que. Eh. Hacer un patrón circular. Entonces. Patrón circular. Las caras son. Yo lo hago así. Eh. ¿Por qué no lo hago de otra forma? Porque. Me he dado cuenta que a veces. Fusión no reconoce. Si yo marco todo el. El. Componente de corte que dice. Así que prefiero marcar las caras. Y me aseguro que está bien. Axis. Acá. Ahora tenemos que hacer. En este caso deberían ser. 11. No sé. 12. Porque ahí se ve corrido. Tiene que ser igual. Ahí está. Ok. Ahí está nuestra rueda. Vamos a hacer. Un guardado. Ok. Y vamos. Activar todo el modelo. Tenemos que salir del. Unisol. Ahí está acá. Entonces letra A. Primero. Vamos a pintar esto de un color. Mate ahí. Eh. Pero igual lo vamos a cambiar. Vamos a colocar un color. Que no tiene nada que ver con una rueda. Ahí. Ahí. Pero. Para que se diferencie. De otros componentes. Un down. Ok. Acá. Volvemos a nuestro ensamble. Unisolate. Ahí estaríamos con nuestro tractor. Vamos acá arriba. Activamos nuestro tractor. Y. Aquí ya está la rueda. No está tan mal. Eh. Tenemos que ensamblar la J. Lo vamos a rígido. No la vamos a hacer un revolu. Ok. Ok. No la vamos a hacer un tránsito. 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 Gracias. 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 Para terminar nuestro tractor tenemos que alinear las ruedas delantera y trasera. Si nosotros colocamos nuestro modelo de lado, se ve claramente que la posición es bastante desigual. Entonces la idea es que la rueda trasera esté a un mismo nivel de plano que debemos construir en relación al tren delantero de nuestro tractor. Para ello, lo primero, vamos a activar nuestra rueda delantera. La buscamos en esta columna. Activamos ese punto. Y ahora trabajamos con el plano tangencial, que es ese icono que está ahí. Aquí, capturamos la posición, marcamos la superficie de nuestra rueda y quedamos en OK. Ahora, al girar la rueda, obviamente que el plano también se gira. Lo importante acá es que este plano esté en forma paralela a un objeto que esté fijo en el espacio. Podría ser este cuerpo principal. Entonces vamos a activar nuevamente nuestro ensamble y ocupamos la herramienta de alinear. Esta herramienta permite alinear objetos cara a cara, borde a borde, en 90, 180 grados, 270, etc. Entonces acá la cara tiene que ser esta cara del plano paralela a un borde o a una cara. Por ejemplo, alinear, marco el plano y acá si yo me acerco un borde, si aparece ese icono, se está generando un 90 grados con respecto al plano. Si yo lo marco, ahí se puede ver que el plano quedó en 90. Nosotros necesitamos que sea de forma paralela, entonces alinear, plano, me acerco el borde nuevamente y ahora aparece el icono que es el correcto. Si nosotros lo pinchamos, ahí se puede ver que el plano está paralelo a este borde. Capturo la posición de movimiento y ahora la rueda, que está ahí, la vamos a dejar fija al espacio, lo que obviamente generará que se fije también el plano que acabamos de construir. Entonces esa rueda, botón derecho, lo dejamos fijo. Ahora vamos a alinear el tren trasero de nuestra rueda. Para ello vamos a alinear este brazo articulado con esta rueda con relación al plano que acabamos de construir y que está fijo en el espacio. Entonces esta rueda, que es esa, la vamos a activar. Vamos a construir un plano medio nuevamente. Ahora volvemos a nuestro ensamble o perfectamente podríamos alinear automáticamente este plano que acabamos de construir tangencial con la rueda delantera. Ahora, si yo muevo el brazo articulado, también se mueve la rueda. Entonces depende de cómo yo lo coloque, se va a alinear. Probemos si funciona en esta forma, alinear plano con plano. Si lo colocamos de lado, ahí perfectamente se ve que está en la posición correcta. Capturo la posición, ok. Voy a volver ahora al ensamble principal. Y voy a dejar fijo el brazo que está acá, que obviamente amarra a todo el eje de la rueda. Este brazo es este, botón derecho. Lo dejamos fijo. Ahí está. Ya la rueda, no importa por qué se mueve el plano, ya sabemos que está asegurado. Y ahora el segundo brazo necesitamos alinearlo con el brazo que está fijo. Alinear un borde con otro borde. Ok. Ahora, para terminar, este brazo que acabamos de construir, también lo vamos a dejar fijo. Capturo la posición y ahí estaría. Entonces, acá estaría terminado nuestro tractor. Esta pieza que está acá, que yo la puse básicamente para crear un asiento, yo la podría dejar en esa posición. Entonces, para alinear en esa posición, a 90 grados, alinear, vamos a ver si funciona esa cara. Ahora, ahí se puede ver que queda a 180. Entonces, debemos generar algo parecido a esto. Vamos a ver si funciona. Ahí está. Ok. Capturo la posición. Y ahí estaría nuestro tractor. Y bien, gracias por su atención en este largo video, pero... Se pudo ver que empezamos desde un proyecto desde cero hasta concluirlo. Gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!